Grupo Oro presentan Vino el presidente Calderón con tres secretarios de Estado Estuvo por supuesto el gobernador del Estado O sea, una concurrencia importante Importante, sí Para este evento Que refleja de alguna manera también La importancia que le dan también Los gobiernos A los proyectos De empresas como Volkswagen Que finalmente por supuesto se traducen en empleo Se traducen en derrama económica Y sin duda Son la base para el desarrollo No solamente de la empresa Sino que de regiones enteras De acuerdo, ahora New Beetle, ¿a dónde vamos con ello? Pues el New Beetle es un coche muy especial Como yo creo que todos lo entendemos así Un coche que de alguna manera retoma Este DNA de Volkswagen Y ya lo interpreta en una segunda edición Vamos a decir Del Beetle Después del éxito que tuvo Su antecesor Que vivió 13 años en el mercado Lo cual es extraordinario Para un automóvil hoy en día Y yo creo que Por supuesto lo tengo que decir yo Pero además estoy convencido De que nos salió bien Que es un coche atractivo Que es lo suficientemente diferente A su predecesor Pero también Sin duda Conserva Conserva Esta misma línea de diseño Que es única de Volkswagen Y además Es una gran distinción Para Volkswagen de México Que nosotros seamos los Escogidos Para producir este vehículo Que para toda la marca Volkswagen A nivel mundial Pues es Simbólica Es simbólico este vehículo Es icónico Precisamente por el tema este De retomar Esta línea del diseño Del clásico de Volkswagen Que fue el bochito Y No va a ser un coche De gran volumen Del modelo pasado Llegamos a fabricar En los mejores años 150 mil autos Pero al final del día Es un auto que se va A todo el mundo Que fue en su momento El primer auto Que se fabricó en México Para los mercados mundiales Y tuvo una gran aceptación No se había hecho eso Nunca antes El Beetle El New Beetle Fue el primero Continuamos con esa estrategia Por supuesto También Con el sucesor Y Finalmente Pues en cualquier parte Del mundo Cuando veas Un New Beetle En la calle Y el Beetle Realmente se diferencia De otros coches Pues sabes que es un coche Que Viene en Puebla Y está hecho en México De acuerdo Ahora Por favor Platiquemos un poco Refresca las cifras La producción Lo que se espera En cuanto a la generación Claro No solamente de vehículos Sino de todo lo que implica De manera directa E indirecta Crear una unidad De esta naturaleza En Puebla El Beetle En sí Como decía yo Esperamos una fabricación De un poco más De 100 mil vehículos El próximo año Estamos hablando De que Esta producción Directamente Le da empleo A dos mil personas Dentro de Volkswagen Y obviamente Con su Respectivo impacto En nuestros proveedores Este De autopartes De servicios Etcétera Así es un proyecto Importante Al final del día Estamos hablando Que en este año Regresando A la planta A la fábrica Como En su conjunto Con seguridad Vamos a rebasar El medio millón De vehículos Producidos Nuevo récord De producción Lo cierto Toda la industria Automotriz mexicana Va hacia allá Está jalando Muy bien La fabricación De automóviles En México En este momento Y Pues hay una coyuntura Extraordinaria A pesar de Las señales De alerta Que nos mandan Los mercados Y Este Las economías De algunos países Pues hay una coyuntura Extraordinaria En el En el sector Automotriz En este momento Y especialmente Para Volkswagen Lo tenemos que decir También Con Con mucho orgullo Muy bien Bueno Ahora vamos Previsión del contrato Salarial Por favor ¿En qué te apestas? Todavía estamos Obviamente Estamos como en un inter ¿No? Hubo Mucha atención Como todos los años Al anuncio Del sindicato De sus pretensiones De incremento Muchas opiniones Obviamente En la opinión pública En los actores políticos Aquí también Yo creo que Llama la atención De que Tanto el gobernador Del estado Como Este Secretario del trabajo Se involucraron Personalmente Y hablaron Con ambas partes ¿No? Este Hablaron con la empresa Hablaron con el sindicato Lo cual también indica Pues la importancia Que le dan A este proceso Lo cual a su vez Significa para las partes Que se van a sentar En la mesa De la negociación A partir de La próxima semana Pues una gran responsabilidad ¿No? Porque sin duda Esta planta Que va creciendo Que va generando Cada vez más empleos Pues lo que pase O que no pase Dentro de Volkswagen O con Volkswagen Sin duda Pues es el interés No solamente De lo que estamos ahí Sino que También de los que Dirigen a este estado Incluso a este país Muy bien Bueno esto Se tiene que resolver Recuérdanos por favor El 18 de agosto Se tiene que resolver Y vale la pena Quizás Aquí hacer una reflexión Ligado precisamente Con temas Como Los nuevos proyectos Como el BIT Que acabamos de platicar Que Hay un Yo creo que Hay como Una Tendencia A sobresimplificar A veces Los temas Cuando por ejemplo Decimos Es que hay mucha Producción Entonces Tiene que haber Mucho aumento Y No creo que No debemos perder De vista De que Si hay mucha Producción El primer impacto Es Hay muchos empleos Y hablamos Muy poco De los empleos Con el sindicato En esta discusión Pública Cuando Es claro Y lo sabemos Porque Digo También le preguntamos A nuestros Trabajadores Y hacemos encuestas Que La conservación De empleo Es la primera Preocupación De cualquier Ser humano De cualquier Ser humano Y también De los trabajadores En Volkswagen Por muy bien pagados Que estén Yo puedo Muy seguro Que pueda aparecer Su Su trabajo Al puesto En Volkswagen De todas maneras La mayor Preocupación Si les preguntas Es la conservación De empleo Entonces Trabajemos Por darle prioridad A eso Entonces como digo Mucha producción Significa mucho empleo Muchas ventas Pueden significar No solamente utilidades Sino que también Más inversiones Porque si yo veo Que tengo Mercado Tengo que demanda Entonces Esto me va A motivar A invertir Las utilidades Y crear Más capacidad Y más empleo Todavía Y finalmente Cuando hay utilidades Pues hay Reparto de utilidades Que por cierto El reparto de utilidades De este año Fue uno de los mejores De la historia De Volkswagen Los trabajadores En promedio Recibieron 30 mil pesos Entonces Yo creo que Esos son los temas Que vamos a tener Discutir A ver si Podemos encontrar Este término medio Que satisfaga a todos Pero que al mismo tiempo Tenga como efecto Yo creo que Lo más importante Que debe ser Para todos nosotros De asegurar Que esta empresa Siga prosperando Y siga creciendo Hablando de crecimiento Vamos Algunas áreas De la planta Que están creciendo Que me platicas De logística Por ejemplo La logística No me queda muy claro A qué viene la pregunta Ahora Pero Áreas de crecimiento Preparación de personal Capacitación Gente que está ahí Trabajando Claro El tema Logística Es sin duda Uno de los más Este Sofisticados Y complejos Complejos ¿Verdad? Una operación Como la tenemos Hoy aquí Donde hacemos Cuatro modelos Diferentes Y sobre todo Para 80 O 100 países Diferentes En el mundo Donde ningún coche Es igual Que el otro Que cuando pasa Por la línea Y el asegurar Que Cada coche Que pase por la línea Y pasa uno Cada minuto ¿No? Estén todas las piezas Que van en ese coche Exactamente Y no en el otro No en el que sigue Y no en el anterior Ese es un gran reto Que por cierto No solamente involucra A lo que es La organización De Volkswagen De México La planta Volkswagen Sino que a todos Nuestros proveedores Es una enorme cadena ¿No? Estamos hablando De 200 proveedores En México Que nos surten Autopartes Que nos surten Piezas para hacer Los coches Y cada uno De ellos Tiene que estar En el lugar Indicado En el momento Indicado Y es evidente De que Esa compleja Implica Que las cosas Aunque la mayoría De las veces Salen bien Pero no siempre Salen bien Es correcto Y además Debes desarrollar ahí Me imagino yo Mecanismos muy precisos Muy exactos Con gente muy preparada Muy incluso Hasta prueba ¿No? Sí Fíjate Obviamente Eso sin sistemas De De información Sería imposible Hacerlo Pero al final Del día Como tú dices Dependemos De que Las personas Tomen Decisiones Correctas En el momento En que tienen Que tomarlas ¿No? Porque los imprevistos Que siempre suceden Los sistemas No los pueden Cubrir No, pero además Tienen que estar Exacto Que tienen que tomar Acciones Con perfiles Muy específicos ¿No? Y con una concentración Plena en su trabajo ¿No? Pueden estar ahí Distraídos ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo Mi querido Tomás Bueno pues Hay mucho que platicar En fin Yo le veo Pues He platicado Y tú lo sabes Muy bien Con el secretario Federal del Trabajo Javier Lozano Con quien tú Has hablado también Con quien hay Una estrecha comunicación He hablado con la gente Del sindicato Y bueno pues Le veo Digamos Un buen horizonte A lo que significa Justamente esta negociación ¿Cómo te sientes tú? Yo también Yo tengo mucha confianza Porque Digo Estamos en un buen momento ¿No? Y no solamente eso Tenemos oportunidades De estar Mejor todavía Todo el grupo Volkswagen Está pasando Por una Este Etapa de Franco Crecimiento Y de De éxitos En los mercados Internacionales Yo creo que Vale mucho la pena Para todos De aprovechar Esta coyuntura Para lograr Que esta empresa Que ya Se ha convertido En una de las más grandes De México Siga creciendo Siga generando empleos Y hay excelentes Oportunidades En este momento Ahora Una reflexión final Esa es inevitable ¿Qué aprecias tú De lo que está pasando En Estados Unidos? Me refiero Por supuesto Con el tema A su crisis Por supuesto Sí, sí, sí Hay muchos temas En Estados Unidos Pero el que más te ocupa A ti Sin duda Hoy día En primer lugar Esos son los tipos De cosas Igual como La crisis de Grecia Que las tienen que solucionar A fuerza A fuerza No tienen alternativa De otra manera Hay un colapso mundial ¿Estás de acuerdo? Hay Obviamente hay Jaloneos políticos Pero Este Digo El 2 de agosto Pues todavía no llega Yo estoy Absolutamente seguro Que se van a poner De acuerdo Y Y Y esto va a continuar ¿No? Pero por el otro lado También tenemos que estar conscientes Todos Y lo hemos vivido Yo creo que dolorosamente En los años pasados De que Pues siempre hay riesgos Y hay que estar preparado También Para que Cuando sucedan Este tipo de cosas Que se traducen Luego en Las crisis De las economías Y la baja en las ventas También hay que estar preparado Por ello ¿No? Yo creo que el 2009 En ese sentido Aunque fue muy fuerte El impacto para nosotros Pero La experiencia De cómo fuimos capaces De sobrellevar la crisis Y sobre todo Estar preparados Más que otros Para El momento Que después de la crisis Regresó la demanda Y la gente Empezó a regresar A comprar coches Fue un aprendizaje Que Yo creo que debemos Aprovechar también Para el futuro Tú te acordarás De que En media crisis Estábamos en la disyuntiva De que Seguimos invirtiendo O paramos la inversión Por ejemplo La presión de la planta Claro En Nuevo Yeta Y decimos Vamos a seguirle Y la seguimos Y cuando se acabó La crisis Todos Tenían la previsión De que eso tenía que recuperarse Y otras Otras empresas No lo hicieron O no lo pudieron hacer Es correcto Creo que no pudieron Muy bien Pues Tomás No les ocupa Más bien Si les ocupa Pero no les preocupa Yo creo que en este caso Las dos cosas Si llega a preocuparte Mira Siempre Siempre es una preocupación Con toda franqueza He platicado Porque la responsabilidad La responsabilidad Es muy grande Y el mercado es brutal Estás hablando De una empresa Este Donde Trabajan 15 mil personas Directamente en la empresa Y otros tantos En el parque industrial Alrededor Donde se mueven Los volúmenes Muy grandes De dinero Que impactan En muchas partes De la economía Local y nacional Entonces Esa responsabilidad La tenemos que asumir Obviamente Los que dirigimos La empresa Pero también Los que representan A los trabajadores Esto fue una producción De Grupo Oro Esa responsabilidad De la empresa La empresa Donde se mueve Tendida La empresa De la empresa Donde se mueve Tendida